¡Vamos a hablar todo el mundo al sonro de la pista de la música de Valle de Charco de Reyes Bonatí! ¡Mira que sabroso! La música de rock and roll ¡Adale Mr. Fox! ¡Esto es Valle de Charco! Dice suena rock and roll Ya llegó la gente linda de San Antonio Hoy siempre con Saúl Martínez, gracias Y Solida Imperio Dice suena rock and roll, Polimix Dice suena rock and roll, Polimix ¡Eso! ¡It's got me under pressure! Dice suena rock and roll, Polimix El 30 de junio ¡Allá nos vemos! Dice suena rock and roll Lo con la música de Bundy El 30 de junio El 31 de junio ¿Señor ola? El 31 de junio El 32 de junio El 32 de junio El 32 de junio Represionante El 31 de junio El 33 de junio El 32 de junio Eso Y sesenda Rock'n'Roll Eso Ándele, Meteo Y sesenda Rock'n'Roll Y sesenda Rock'n'Roll Internacional kimse mal guけ híza ah él de Esto es La Bata Boy, La Banda NG Y se suena rock and roll ¡Eso! 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 ¡Eso!